Que episodio señores, que maldito episodio, hasta creo que me dolió el estómago por estar en una hora veinte con el Jesús en la boca y con las veladoras por doquier, ya ha llegado el momento de analizar lo visto, es cierto, murieron muchos menos de los pensados, entre ellos mi hermoso Ghost, gracias al señor del fuego que está bien, y también la profecía de Azor Ahai la aventaron por la ventana los escritores, por lo que, ¿tiene sentido algo? ¿Alguno lo que pasó en el episodio? Fanservice dirán unos, joya dirán otros, lo que es cierto es que fue totalmente inesperado lo acontecido en el final del capítulo, dejando algunas interrogantes abiertas y la conclusión para muchos personajes que sobrevivieron hasta este punto, pero, ¿tiene sentido que Arya Stark haya sido la que matara al Rey de la Noche? Si nos ponemos de exquisitos, no, la profecía del regreso de Azor Ahai, el que venció la primera vez a los otros con la espada flameante, sería la reencarnación del linaje de Jahairis, es decir, un Targaryen, por lo que lo más sonado es que, o era Jon Snow, o era Daenerys Targaryen, los elegidos para matar al Night King, y tan así que en el capítulo anterior nos pasa la canción de Jenny of All Stones, sonadísimo a que sería ello, y quizá por esa razón los escritores quisieron darnos llegue utilizando una profecía que quizás se le dio poca importancia, y es el hecho de que Melisandry le dijo a Arya en la temporada 2, que mataría a seres con ojos verdes, ojos marrones y ojos azules. Uno nunca esperaría que se refiriera al Night King, menos con Jon y Daenerys en la batalla, y de igual manera Bran, desde la temporada anterior, le dijo que le daba su daga, dado que ella la usaría mejor. Curioso que la daga que fue usada para intentar matar a Bran en la primera temporada, fuera la que le salvaría la vida en esta ocasión, pero, ¿por qué diablos no hicieron nada a los White Walkers? Ciertamente brillaron por inútiles en esos últimos minutos, pero igual si lo pensamos un poco, no sería la primera vez. Al final de la temporada 2, Sam sobrevive al encuentro con un White Walker y su ejército de muertos. ¿Por qué no solo lo mataban? Una opinión puede ser que los White Walkers no son seres racionales y necesiten órdenes directas del Rey de la Noche para operar, Rey que estaba distraído en su totalidad por matar al potencial enemigo principal. Puede ser que Bran todo este tiempo lo supo, sabía que Arya sería la más capaz y que necesitaba tener al Rey de la Noche totalmente distraído, dado que este, al ver que todos estaban perdiendo, ya daba por ganada la batalla, que mejor que siendo él entonces la carnada principal. Algunos dicen que Arya se disfrazó de White Walker, pero lo veo poco probable. Creo que por la última escena que vimos de ella fue desde el banco con Melisandry donde se lanzó. Quizás saltó de ahí, nada nuevo en Arya que no hayamos visto en Braavos, por ejemplo, y por ello ni los White Walkers lo vieron venir. Pero, ¿y los ojos cafés y los ojos verdes? De los ojos cafés, ni idea. Tanto puedo ser meñique o ser Payne. De los ojos verdes, si nos ponemos a analizar, tanto Cersei como Wilder Frey los tienen, pero pues, ¿quién sabe? Aunque espero que el juicio de Cersei se le deje a sus hermanos que sería lo más justo para los personajes. Por lo que, en ese caso, la razón de ser de Arya Stark ya fue cumplida. Su personaje ya poco tiene que realizar al cumplir la misión para con el Dios del Fuego. Por lo que, ahora sí, con el Rey de la Noche Muerto y Cersei Armada, se vienen las últimas y más cardíacas muertes de la serie. El invierno cesó, la primavera viene, pero no sin antes pasar por la última batalla. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció ese final con Arya Stark? Te leemos en los comentarios. Y esperemos que te haya agradado este video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto de verdad nos ayuda bastante a poderte seguir trayendo videos. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.